El Internacional de Tanques resultó siendo un montallantas de Bucaramanga. Allí estuvimos en momentos en que un vehículo de la Fiscalía se encontraba dentro del establecimiento, pero su dueño no quiso hablar con Noticias Uno. Julián Martínez. Silvia, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Aurelio Suárez y el concejal Antonio Sanguino dijeron que es muy extraño que en un negocio de semejante proporción estén empresas tan misteriosas. Internacional de Tanques es la empresa importadora de los camiones compactadores para la recolección de basuras que la administración distrital trajo de Estados Unidos. El representante legal de la Unión Temporal es Diego Andrés Galvis. Un personaje que vende llantas en Bucaramanga y cuyo domicilio en Bogotá, como está en el contrato, aparece como un domicilio fantasma donde no habita nadie ni despacha ninguna empresa contratista del distrito. Maxi Llantas es una serviteca santandereana que ofrece servicio de balanceo y alineación para vehículos pesados. En el registro de Cámara y Comercio consta que Galvis es el dueño. Noticias Uno fue al lugar para conocer al contratista, pero sus empleados dijeron que está fuera del país. El no está aquí en Bucaramanga. ¿Sí? ¿Y cuándo lo conseguimos? Él es uno de mis jefes. ¿Y no se puede comunicar con los dueños? No, 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 no,ес . Cuando se quieren comunicar, ellos se comunican con los dueños. Curiosamente, un compactador de basura y un vehículo de la Fiscalía se encontraban parqueados en las afueras de la Serviteca. La Unión Temporal a cargo de Diego Andrés Galvis firmó un contrato con el distrito por 9 mil millones de pesos para el alquiler de estos vehículos por seis meses. Que seguramente fue creada días antes de la firma de estos contratos, dos contratos, el que está vigente por 9 mil millones de pesos para alquilar 60 compactadores, que son los que finalmente le alquilan a Aguas de Bogotá. Sanguino añadió que el distrito terminó haciendo el trabajo de los contratistas. Termina Aguas de Bogotá importando los vehículos que había arrendado y allí también se genera una situación jurídica que la administración no ha sabido dilucidar. El Consejo de Bogotá citó al alcalde Gustavo Petro para el próximo 16 de enero para que explique las condiciones de los contratos de los vehículos.